No llores, priatita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y seremos Si yo soy las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas Entonces Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y seremos Si yo soy las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas ¡Ay! Chiquitititita Chiquititita Y me arrete harta plata Déjame hacerle la lucha Déjame no seas ingrata Verás que cuando regreses Y traigas mucho dinero Te voy a hacer feliz y contigo Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y seremos Y yo soy las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas Y entonces Te voy a hacer feliz y contigo Te voy a hacer feliz y contigo Siempre voy a vivir y seremos Y yo soy las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas ¡Oh!